Hola, hola amigos, bendiciones a todos, bienvenidos, como ustedes ya saben, pues aquí estoy en mi casa, pues miren como se ve, voy a mostrarles un poquito ¿Cómo fue tu primer día? ¿Cómo fue tu experiencia de tu primer día aquí durmiendo en tu propia casa? Te sientes bien bonito Amigos, el día de hoy les tenemos una excelente noticia Amalia, la ex integrante del grupo Soy Chapin, nos compartió las primeras imágenes de su nueva casa, de su nuevo hogar, al lado de sus bellos hijos Y algo que llamó la atención es que Amalia está agradecida con Charlie, está agradecida con los integrantes del grupo Soy Chapin Y sobre todo con los suscriptores, ya que sin ellos no hubiera sido posible el proyecto de su casa Eso sí, está en buenos términos con Carlos, y para muestra basta un botón Pues hace unas semanas atrás, Amalia regresó a grabar con las chicas del grupo Soy Chapin Lo que quiere decir que Amalia se ha portado bien con Charlie y ha sabido ser agradecida Con las ayudas que le estuvieron dando, eso sí, Amalia se muestra abierta a volver tal vez Con el grupo Soy Chapin, pues no salió mal con ninguno de los integrantes A pesar de que en su tiempo que estuvo con Carlos y con el grupo, recibió fuertes críticas Por ejemplo, de que si era novia del gato, por decir una de tantas críticas Y eso sí, más que merecido se lo tiene Amalia, su casa, porque es una mujer que ha sufrido bastante Y como dice ella, el ver la felicidad en la cara de sus hijos es algo que no tiene precio Les hacemos la pregunta del millón Amigos, les gustaría ver a Amalia de regreso en el grupo Soy Chapin Y si también quieren dejarle un mensaje a Amalia por su nueva casita, felicitándola Es más que bienvenido Y si Amalia tiene algo que decir respecto al grupo Soy Chapin, se los haremos saber Si no lo han hecho, suscríbanse a este canal Para que no se pierdan ningún video Que sigan teniendo un bonito día